Hola familia, estoy encantada de estar de nuevo con ustedes y el día de hoy les traigo un corte de grafilado paso a paso en un cabezón. Subí una foto hace unos días a Instagram y les encantó y me pidieron el paso a paso. Es por eso que en este vídeo van a aprender a hacer este corte. El corte que voy a realizar, como les comenté, es un corte de grafilado. Este corte es ideal para rostros redondos o gorditos. Es más, es para todo tipo de rostros pero favorece mucho a los rostros redondos. Aquí les muestro las secciones que voy a utilizar para realizar este corte. Voy a empezar por cortar de la nuca. Seccioné como 4 centímetros en forma recta. Uno todo el cabello, lo llevo al centro y corto con la punta de la tijera. En el caso de mi modelo corté como 5 centímetros porque ya traía las puntas bien diluidas este maniquí. Una vez cortado a 0 grados, divido la sección del centro de la nuca y jalo el cabello a 90 grados. Lo llevo al hombro y corto de manera inclinada con la punta de la tijera. Verifico que me quede muy bien, lo bajo a 0.45 grados y vuelvo a cortar. Primeramente corto a 90 y después a 0.45 grados. Este mismo procedimiento lo realizo en el siguiente lateral. Una vez cortado ambos laterales, voy a tomar todo el cabello, lo voy a elevar a 90 grados y voy a buscar la guía de la parte baja de la nuca y voy a cortarlo. Quiero que observen como el cabello queda con unas ligeras capas y esto hace que se vea texturizado. Pero para lograr un corte con más puntas, ya que hay muchas personas que les gustan los cabellos que se vean bien ligeritos de la parte baja de la nuca, pueden utilizar la navaja de la forma en que yo la estoy haciendo en los medios, deslizándolo hasta las puntas para quitar peso al cabello y que se definan más las puntas. Separo mi siguiente sección del resto del cabello y la bajo y peino a 0 grados. Tomo todo el cabello del lateral, lo tomo y lo llevo a 0.45 grados hasta el hombro y lo corto de manera inclinada. Al hacer estos movimientos yo en estos cortes, consigo que el cabello quede texturizado y con las puntas bien marcadas. Estoy haciendo este corte porque hace poco subí una foto a Instagram de una modelo que le corté el cabello así y las puntas estaban bien definidas. Es por eso que estoy realizando este corte para explicarles cómo se hace. Una vez cortado ambos laterales, voy a sacar una sección en el centro y voy a elevar a 90 grados. Saco una siguiente sección y la jalo ligeramente hacia el centro y la corto a 90 grados. Quiero que observen que en esta sección, después de cortar el cabello hacia los laterales, estoy definiendo el corte tomando secciones y jalándolas hacia el centro, cortándolas a 90 grados y cortando también las puntas que sobran. En el siguiente lateral, realizo el mismo procedimiento. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres aprender a cortar el cabello, a realizar tintes, maquillajes, entre otras cosas más? Este canal está diseñado para ti. Es por eso que te invito a suscribirte y tocar la campana y te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y te vuelvas una gran experta en el mundo de la belleza. Para finalizar, hago una media luna a mitad de coronilla. Quiero que observen la sección esta. Tomo todo el cabello y lo elevo a 180 grados. Perfectamente bien lo peino, lo elevo y corto las puntas que sobran con la punta de la tijera. Les encargo que este corte lo hagan todo con la punta de la tijera. Una vez cortado la coronilla a 180 grados, voy a separarla y voy a texturizar el resto del cabello. ¿Por qué estoy separando la coronilla? Porque no quiero que la parte de arriba se levante porque al texturizar mucho el cabello, si desvanecemos la parte de arriba, este puede levantarse con mucha facilidad. Es por eso que cuando ustedes hagan este tipo de cortes, el desvanecido siempre lo hagan de la parte baja. Para finalizar, divido el cabello en dos secciones, jalo al hombro a 0.45 y verifico que no me sobren puntas. Si sobra alguna, pues hay que retirarla. Quiero que observen cómo se ve el cabello. Se ve ligerito de medios a puntas. Ahora nos vamos a los laterales. Estoy tomando cabello de la parte de atrás para tomarlo como guía y corto de manera inclinada. Voy tomando cabello de la parte de atrás y lo voy uniendo con el lateral. Esto es para que el corte me quede bien conectado. Ahora voy a tomar la navanja y voy a texturizar de medios a puntas para marcar bien el degrafilado. Recuerden que estoy haciendo el corte de mi cliente. Aquí pueden observar la foto. Este corte me lo pidieron bastante. Es por eso que se lo estamos realizando aquí al maniquí. Bajo la siguiente sección y hago el mismo procedimiento. Tomo cabello de la parte de atrás, la llevo al frente hasta el centro de la nariz y corto de manera inclinada. Voy tomando secciones uniendo el lateral con la parte de atrás. Una vez cortados ambos laterales, tomo mechas del frente, las llevo al centro del cuello y verifico que esté perfectamente parejo el corte. Una vez verificado ambos laterales, voy a tomar secciones ligeras y voy a definir más las puntas que van al rostro. De veras que si ustedes tienen el rostro redondo o tienen el rostro gordito, les recomiendo que se realicen este corte porque les va a ayudar a suavizar sus facciones. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Ahora vamos con el fleco. Anteriormente a este maniquí le corté el fleco, el fleco tipo cortina, que es un fleco que da un look muy rejuvenecedor y lo hice de esta manera en que lo estoy haciendo ahora. Una sección en V invertida. Llevé todo el cabello al centro y corté de manera recta. De esta forma que lo están viendo. Y queda un fleco muy bonito, muy pesado. Ahora voy a desvanecer este fleco. Le vamos a quitar lo pesado para que se vea también más suave, más relajado. Si ustedes se quieren hacer este corte, les recomiendo que si tienen el rostro redondo o gordito, que utilicen el fleco largo para un lado. Pero si tienes el rostro ovalado u otro tipo de rostro, puedes llevar este fleco que da un toque muy jovial. Una vez realizado el corte, es momento de darle el toque final a nuestra modelo. Y para eso vamos a utilizar Sculpin Líquido. Este gel que me protege el cabello de las altas temperaturas y para moldearlo mucho mejor. Además, una vez aplicado Sculpin Líquido, vamos a aplicar Liso Hidratado para que este secado me quede con mucho más brillo. Aquí ya están viendo el corte terminado. Ven, la técnica es muy sencilla y queda un corte muy padre. Así que las invito a practicar este corte para obtener resultados formidables. Recuerden que la base de todo, de todo es la práctica. Echarle ganas. Gracias familia por acompañarme en este video. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios. Y no se desesperen porque a todos les doy respuesta. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chau! Chau! Chau!